Buenas tardes, martes 31 de octubre, se nos va el mes de octubre y aquí estamos todos listos y después, miren, estamos todos, déjalo ir, estamos con los elásticos nomás, sí, voy a partir de nuevo, hola, chubo, ¿cómo están? Es que me llegué a traficar con toda la información que tenemos, muchas gracias por su sintonía, de verdad, por dejarnos entrar todas las tardes a su casa, nosotros acá estamos felices por la recepción que hemos tenido por el público, así que muchas, muchas gracias, todos los días hay que agradecer, todos los días hay algo por lo que agradecer, ¿o no, Kenita? Siempre, siempre, gratitud. ¿Qué quiere agradecer hoy día? Eso le da la vibración. ¿Qué quiere agradecer? ¿Por algo? Agradecer por la salud de mi familia, por estar acá, estoy contenta, tranquila. Y por estar combinada con Sergio Marabolín. Sergio, ¿te puedes parar? Sí, 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 sí. Dátate la chaqueta, Sergio. La luna de la luna de la luna. La luna de la luna de la. ¿Cómo la tela por delante o la tela por detrás? Aprovecho de ella que me nombraste, aprovecho de decirle a la gente que estamos súper contentos. Como canal, como canal, y además que ayer celebramos nuestro sexto oro con Luca Nervi, lanzamiento del disco, así que ya estamos, señores y abuelos, usted sabe que todo es bien, hermano, todos los días, felizmente con los Panamericanos, señoritos, en el día, a ver qué pasa el tren de mesa, veamos qué pasa. Vamos, vamos, que se puede, qué linda, qué francesa. Sí, veraniega, está como bien primaveral, es que sale un poco el sol y yo me desabrigo al tiro. Sí, pero no como Daniela que hoy día nos sacó, temporada chala, hoy día saqué la botita ahí en la zapatilla. Muy bien, para Daniela al tiro no existe, al igual para Michael Roldán, ¿cómo estás, gordito? Estoy bien, estoy contento y tranquilo. ¿Y por qué le ponen esta música a Michael Roldán? No, esa, no sé qué, estoy tranquilo, hoy día vengo de espectador de todo lo que traen mis compañeros. Pero cómo, ¿no vino a trabajar? Sí, a trabajar, espectante de todo lo que viene. Es que es 31, estoy pensando en la travesura de la noche. Michael hoy día en la fiesta de disfraces y no tiene disfraz, así que si hay alguien solidario que le quiera prestar una máscara o los elásticos en efecto, gracias, puede acercarse a la travesura. Y Michael va a ir con la travesura. Me dijo, ahí tienen la máscara. Y te puso dos elásticos. Y te puso dos elásticos, mira. No, no, ese espesor de respetuoso con Michael, no sé, de verdad. Reconoce Sergio. Pero no, pero sí, tú tenés buenos comentarios, ahora tú decís que estáis solos, pero yo creo que ya estas cositas para ir de vuelta. No estamos hablando de mí en esta pasada. Ayer no era nada. ¿Sabes lo que ha ido a tu vuelta en mí? Mucho Botox. Botox, eso sí. Ay, mira, qué bueno que me nombraste. Tanto como el que asegura Vesta Lack a través de sus redes sociales que ella utiliza, porque puede vivir sin cualquier cosa, sin comer, sin tomar, sin nada. Soy Vesta. Pero con Botox. Pero mira la frase, Julita, yo les traigo este tema de Vesta Lack. Prefiero un año sin sexo que un año sin Botox. ¿Qué tal? Soy Tim Vesta. Y no solo eso, no solo eso, amo el Botox, le rezo al Botox, es lo mejor que he conocido en mi vida. Si tú me decís un año sin sexo o un año sin Botox, yo prefiero un año sin sexo, te lo juro. Así están las cosas para Vesta Lack y su adicción al Botox. Hoy día hemos hablado muchas veces de estos temas estéticos que están usando las mujeres, quizás a corta edad, para algunas personas de Vesta Lack, tienen 23 años. Y uno podría pensar que... ¿23? No, desde los 23 que está usando Botox, perdón, me equivoqué yo. Desde los 23 años que está usando Botox, Vesta Lack, y uno podría pensar que quizás es muy pronto para ella. Pero la gente debe saber también que el Botox se usa en forma preventiva, no cuando ya la arruga está así que... Para ella está súper indicado el Botox, pero yo creo que ella va a dar un mensaje más allá del que tiene que ver con el Botox y se los quiero leer más abajo. ¿Por qué decidiste contarlo? Porque ¿sabís qué? Estoy agotada que la gente piense que soy tan natural. Esta niñita es tan buena, ¿cómo va a salir en pelota en la gala? Y sí, pues, si tengo las piernas para hacerlo, voy a hacerlo. Es mi decisión. No soy tan natural, no tengo nada natural. Me pinto las uñas, me tiño el pelo, me bronceo con autoronciante, uso maquillaje, se demora cuatro horas en hacer... No sé, no sale lo que hacen cuatro horas aquí. Su pelo será el resultado. Su pelo, su maquillaje. Llega a las seis de la mañana a mi casa. Dice, es una expectativa poco real y para mí era importante que las niñas que me dieran supieran que yo no nací así. Que ella se arregla y hay un trabajo y una producción detrás. Pero yo creo que todas las mujeres tenemos un poco de producción. Es que todos tenemos producción. Lo que a mí me preocupa es que, claro, si tú te quedas solo con el titular, tú dices, pero ¿qué le pasa a Vesta? Está con una adicción al Botox. Pero si desprendes un poco lo que ella dice, es como para dar un mensaje a todas las jóvenes y decirles, oye, no hay ninguna que trabaje en la tele o que sea modelo o que sea influencer, que no tenga una producción detrás. O sea, no todas son perfectas, May. Es todo eso y más, Julia, porque efectivamente Vesta que a mi juicio es todo lo que está bien en mensajes a nuevas generaciones. Creo que Vesta de verdad hace harto tiempo viene dando cátedra de cómo comunicarse con las nuevas generaciones y cómo establecer nuevos vínculos y nuevas realidades en cuanto a la belleza. Ella lo dice en la misma entrevista. Dice, a ver, yo nací con la ansiedad, con la expectativa de quiero ser como la niña que veo en la tele, pensando en que esa niña que ve en la tele es así porque nació así, porque se levanta linda bajo el concepto que cada uno puede tener de belleza. Y ella dice, no, yo quiero bajar esa expectativa a las nuevas generaciones. Entonces, quiero que entiendan que efectivamente yo me veo así, que es la belleza que a mí me gusta, pero porque hay botox de por medio, porque hay alguna cirugía, porque hay un arreglo de cuatro horas en el fondo. Es decir, ¿sabes qué? Esta es la belleza que a mí me gusta, pero no es una belleza natural. Pero también habla de una vida sana. Y está todo bien con que no sea una belleza natural, está todo bien con que ella quiera buscar ese tipo de belleza. No hace un llamado, ojo, porque mucha gente decía, acá el llamado es como, entonces, contra la naturalidad, contra hacerse una operación. No, el llamado es a, haz lo que a ti te haga bien, pero no pienses que lo que estás viendo en televisión es 100% natural, porque no es real. Pero acá, ¿qué es 100% natural? ¿Del panel? Más allá del 100% natural, yo creo que también hay que... Oye, oye, un silencio, ah, pasó... No, es que hay vida, hay vida, la Daniela cambiando el tema, la Daniela cambiando el tema, ah, ah. ¿Celgio, no? No, no, yo no. ¿Usted? Pero tú haces ejercicio todos los días, yo te he visto, tú haces deporte, tú también haces deporte. Pero hay cosas que no crecen con el deporte. ¿Ah, sí? Hay cosas que no crecen con el deporte. O sea, yo soy la... ¿Tú te has puesto algo? No, nada. ¿Se puso mentuguita? O sea, tú y yo somos los únicos naturales. ¡Ah, Julia! No, no soy pa' tú, ah, po' No, se pueden venir a reír. No, 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 no. Perdón, yo soy natural. ¿Sabés qué, Julia? No, no, no. 89% natural. No, 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 no. No, Julia, de verdad soy natural. Porque, mira... No, pero es porque no te he inyectado ahora, pero vos te has puesto en el momento. Sí, que sea monesto. Es porque te he inyectado ahora nomás. Es porque no hay encontrado ahora con el médico. Doctora Shomali, la voy a llamar. Mira, ¿sabes qué? A mí lo que me pasa, y lo miro desde el punto de vista, porque yo nunca me he puesto nada, y tampoco cuestiono, porque es belleza. Lo que decís tú, es belleza. Pero te echas un kilo de producto en el pelo, po, hijo. No, me he hecho... Todo lo que no se tiene en la cara en el pelo. Yo veo la nariz más respingada. Me vine en moto, me vine en moto. Pero yo no toco mi hilo, un hilo tan solo. Y la narizita más respingadita. ¿Te pusiste ácido? No, no, no. Mírame. No, no. Ah, tengo razón. Ah, mira. Sí, tengo razón. De vera, de vera, de vera. Bombás. ¡Otra vez! Vamos por partes. Cambió su... La narizita más respingadita. Un paelita, un paelita. Un paelita, un paelita. Me dice un paelita. No, pero no. Tenía... Mira, cuando yo fumaba, que fue muy poco por lo demás, yo fumaba, respiraba y cuando botaba el humo me salió por un pulo rado. ¿Ya? Y además me sorronzaba. Ah, una operación funcional. Ya, 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 ya. La química. La química. Y me salió muy barato, aprovechar de hacer un retoque acá, muy barato. ¿Entonces eres muy carapalos? No, es que es que eres natural. No, y lo jugó, lo jugó. Todo lo estuvo pensando su rato. Se ponen de ataque a su marido. No, eso no se olvida, por ser. Es que es súper doloroso operarse la nariz. Es que no, porque no fue una operación láser, sino fue una operación de ataque. No, no fue así de... No te quebraron la nariz. No, no, fue una cuestión bien como de quirúrgico y por salud, de verdad. Oye, lo mejor es que la Ceci lleva un registro de todos. No, sí, no, sí. 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 Pero seguido, quiero recordar, quiero recordar la noche cero, el 2023, después de una pandemia, se producen una gala, una gala sin pública, muy sin público, perdón, muy cuestionada por los demás, festival de viñas, donde la gente pasaba por la Fomba Roja, estaba la avenida San Martín, la gente llena de gente, o sea, la avenida llena de gente, viendo su... A su... A su... Llena, llena, llena. A su... La avenida llena de gente, San Martín, la gente al lado, desfilaba a los famosos, sacaba foto con la gente, pero después en la gala cero, la noche cero, que se produce en 2023, se produce una gala sin público y con... Un sentido social. Sin sentido social, con joyas y lo más natural posible. Sí. En ese contexto es que aparece... No debería haber desfilado ninguna, porque ninguna es natural. Ningún natural, pero ahí, ahí donde quiero, quiero ahondar ahí, porque cuando pasa Vestalac, ella pasa con un colalés, yo sostén plateado... Un romper interior. Un romper interior, se ve muy natural, y de hecho, los cuestionamientos que hay es al resto de las participantes, que tenían muchas joyas, pese a que era natural, y le parecía como súper, súper, casi sin nada. Sí. Y ahí se ve como su tema natural, con su belleza natural, que más allá de que tenga votos, que no... Que también era un mensaje, de acuerdo, que era un mensaje. Ella, ahí hay un mensaje que dice, no hay nada más sustentable que no comprar nada. Sí, po. Es la verdad. Esa es la que era el concepto en el fondo de la gala, que muy pocas y muy pocos lo entendieron realmente. Es que muchas pensaron que reutilizar era ser sustentable, pero Vesta al final manda un tremendo mensaje diciendo, no hacer nada es finalmente ser realmente... No, y de empoderamiento también, yo por eso digo, los mensajes de Vesta son geniales. Recordemos que en esa época, y Vesta lo ha contado en revistas todavía, estaba pololeando con su última pareja, y con Pablo Galdame, y eso le provocó a ella un conflicto también dentro del machismo de Pablo. Quiero saber la opinión de María Eugenia Larraín, pero luego de escuchar las palabras de Vesta al final. Están natural, no toques esas cosas. ¿Por qué te vas a hacer esas cosas si eres tan natural? ¿Hay vidas a esas bellezas naturales? Por eso te queremos tanto, porque eres tan natural. Te pongo botox desde los 23 años, ¿o no, Doc? Sí. Para toda esa gente que me dice, pero eres tan natural y tan buena, no va a esas cosas, de salir sin ropa, si usted es tan buena. Me tiño el pelo, entreno a dos horas diarias, hago las uñas de mentira, mis bronceados de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira, no soy natural, no tengo nada natural. Y ahora van a ver cómo me pongo botox. Mi punto es, sé que naces de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos en teoría como para halagarme, hoy se me puso un filtro. Soy de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural, y solemos siempre categorizarnos. La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto. Es incorrecto, aparte hay un millón de cosas que no sabemos. Por ende, tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. ¿Qué opinemos acerca de cuerpos ajenos? Los quiero mucho, chau chis. Una persona de Vesta, que digámoslo, es estupenda y es una persona muy dulce, y siempre ha sido muy dulce, que se preocupa también de siempre a través de sus historias, de sus reels, mandar un mensaje a la nueva generación, hasta como decía Michael. ¿Tú la conoces? Sí, quería decir que me tocó en una oportunidad conocerla en La Divina Comida, incluso hasta su casa, cocino, me acuerdo que empatamos esa vez, fue genial ella, muy simpática, no solo regia, sino que además muy como tú dices, dulce, simpática, amena, se notaba alguien inteligente al conversar. A mí me encantó ella. Ahora, sí me preocupa que, y esto es una opinión súper personal, pero que, a ver, me basa dos cosas con ella. Primero la encuentro súper sincera y transparente, que diga, yo no soy natural porque me arreglo, no sé, y me demoro cuatro horas, mis uñas son falsas, uso autofranciante, me tiño el pelo. Bueno, es como de una transparencia y una verdad, sí o no, como exponiendo sin ningún tema, ¿no es cierto?, sin ningún miedo, ni complejo, ni nada que tapar, ni ocultar, y eso me encanta de ella. Ahora, sí me preocupa que tan chiquitita, y que habla desde los 23 años, comienza a colocarse Botox, y que como que le dé tanta importancia, porque a uno le llama la atención el titular, ¿cierto?, prefiero estar un año sin sexo, que sin Botox. Entonces, como no podría vivir sin Botox, eso es como el mensaje que se entiende ahí. Ahora, yo me puse una vez, creo, Botox, o dos veces, cuando recién empezó el tema del Botox, y qué sé yo, hace muchos años atrás, hasta que me enteré, y me corrigirán ahí si eso no es así, que el Botox tiene un componente, no sé si todas las marcas, pero que es veneno serpiente. Sí, sí, pues. Entonces, cuando las personas se empiezan a abusar del Botox, ya sea en cantidad o en tiempo prolongado, el músculo se empieza a deformar. Por eso que la gente empieza, y como que al principio, claro, no se le ven arrugas, pero después a lo largo, se empieza a deformar el músculo, la gente le empieza a cambiar la cara, ¿se han fijado esa gente? Es como tirase. Como con cara de muñeco torta. Sí, pero en el caso del estudio, no, ojo, que es cierto, yo lo he hablado con muchos dermatólogos y cirujanos plásticos, que cuando hay un uso constante, prolongado y excesivo, que también la dosis importa, pasa lo que le pasó a la Nicole Kidman, que la piel se despega del músculo, y eso ya no hay cómo volver atrás. Claro, pero una cosa es la piel de ir con el músculo, pero es porque además se deforma el músculo, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo nunca más me puse, y ahora ustedes ven todas las líneas de expresión que tengo, cumplí 50, y me asumo, no sé, siento que esto es lo que hay, y creo que más que quizás recurrir a algo tan, algo como tan dañino, por lo menos yo la última vez, hace unos meses atrás, recurrí a colocarme... ¿Acido hialurónico? No, vitamina C inyectable, ácido ascórbico, que obviamente porque hay algunas que se consumen bioral, pero tienen azúcar, entonces igual no te sirve tanto, pero sí inyectable, porque de alguna forma actúa contra los radicales libres la vitamina C, bueno, tiene millones de beneficios, y encontré que eso era mucho más natural y mucho más beneficioso para el cuerpo que ir a la arruga, que es la consecuencia de... Yo sabés que conocí y que me ha ayudado súper harto, no se rían. Sí, te ha ayudado, porque yo la veo y está bonita, ¿ya? La yoga facial, los ejercicios faciales tienen toda la lógica, porque si tú dices, tú vas al gimnasio, en el caso mío no voy, pero por ejemplo, en el caso de Michael, que va al gimnasio a fortalecer los músculos para que se mantengan bien, si tú haces ejercicio para los músculos de la cara, también debería mantenerse bien. ¿Y cómo es la yoga facial? No, los ejercicios no son... Mira, yo he visto en Instagram y he empezado a seguir a una persona de yoga facial. No, yo veo gimnasio. Y tiene sentido, por ejemplo, la arruga... O sea, literal, cuando dicen, empiezan a tenerla en la cara, ahora existe. No, yo voy al gimnasio de cara. Ah, va, al gimnasio. Bueno, también. Una vez al mes voy, me ponen una máquina que la ceja me queda acá, la boca me queda acá. De hecho, tengo un video, después te lo voy a mostrar. Pero mira... Pero es increíble. Puede ser con máquinas, pero también lo pueden hacer las personas en su casa. Sí, lo pueden mostrarse a la gente. Hay muchos videos, tutoriales de eso. Pero hagamos un ejercicio de yoga facial, Julia. Por ejemplo, el surto que a todo se le hace acá. Ahí. Eso, el entrecejo. Por ejemplo, hay tipos de masajes que son así. ¿Sí? Para estirar esta arruga que se hace acá. Ahí. Se me va a caer la cara. Que a todo se le hace así con el sol. Y hay muchos ejercicios para elevar siempre hacia arriba. Hacia arriba. Y tú lo puedes hacer en cinco minutos. ¿Tú sabes? ¿Y te ayudas? Aparte, tienes que partir de acá, porque este es el músculo que empieza a hacer que todo caiga. Póngase la cremita siempre desde el cuello hacia arriba. Siempre desde el cuello hacia arriba. Pero para no satanizar el botox, igual hay que decir que la toxina botulínica es una toxina que se reabsorbe en el cuerpo. A diferencia del ácido hialurónico, que es el que sí deforma la cara. Por eso hay que hacer una diferencia entre uno y otro. Uy, yo me pongo los dos. Por eso, pero el ácido hialurónico, hay ácidos hialurónicos que son distintos, de distintas densidades, que unas son como relleno, otras son distintas cosas. Pero eso ya es algo más técnico. Sí, pero el tema es que lo que te deforma la cara no es el... Igual usted está inyectando algo en músculo que es un químico y que es un veneno de serpiente. De hecho, yo lo ocupo médicamente hace mucho rato, hace mucho tiempo, desde que me afectó el trigémino, que a mí me ponen botox en los temporales, que son las partes de acá de la cabeza, y en los... Perdón. La mandíbula. Los maceteros y temporales. Ahí está. Después me lo cierré. En los maceteros y los temporales, que es justamente que cuando a mí me dan las crisis de dolor, el músculo no pueda tensionarse más. Porque en el fondo es una especie de parálisis, no es una especie, es una parálisis del músculo lo que... A mi mamá que sufre de jaquecas terribles, el botox le ha servido. Y a la gente que sufre de viruxismo también le ponen acá, pero es que lo que pasa es que todo es en su justa medida. Exactamente. Eso es la cantidad. El abuso de cualquier cosa es malo. Pero llegó el momento, DJ Krishna, música de tensión. Mira qué rabia, Krishna, porque es fantástico, le amo. ¿Vamos a ver tu video? No, no vamos a ver mi video porque no quiero que me vean con la ceja acá y la boca acá. Llegó el momento. Quiero saber la realidad de este panel, que no es natural. No hay nadie natural. El que se decía natural se había operado la nariz. Cacha lo cariapá. Ya. Sí, tiroso. Voy a partir por Michael Roldal. Por nuestro jefe, partamos por el jefe. De arriba. No, 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 vamos a partir por Michael Roldal. ¿Qué prefieres, Michael? ¿Un año sin botox o un año sin sexo? Nunca he pasado un año sin botox. Pero sí ha pasado un año sin botox. Por ende, la respuesta se va sola. Yo he pasado mucho más de un año. Creo que el sexo está un poco sobrevalorado a veces. Ojo ahí, no el botox en su justa medida. Ahora yo te entiendo, Bogueto. Yo me pongo como desde los 28 años. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas veces al año te ponés? Aprox dos veces. ¿Dos veces al año? Sí, más o menos cada... Ah, yo me pongo una cada dos años. No, yo más o menos cada seis meses. Con relación por mí. Pero lo que ustedes dicen tiene que ver con la cantidad. ¿Cachai? Porque yo a mí no me gusta sacar a como cama de hotel, que hay estiradísimo. ¿Con cara a velocidad? No, claro. Yo, de hecho, siempre quedo con arruguitas. ¿A dónde? No, acá. No, sí te la vi. De hecho, ahí me estoy enojando. Ya, Mike, Mike. Mike está enojado. Mike está enojado. Ahora me estoy riendo. De hecho, ahora estoy llorando. Eso es mejor. No me pongan tan cerca la cara. Sorpresa. Sorpresa. ¿Está todo perfecto? Risa. Súper normal. Llora, llora. Pena, pena. Mira, mira, va a salir lágrima. Va a salir, va a salir. Botox y ácido también. Estuviste a los dos a la Valenzuela. Espérame. Ácido. ¿Dónde te pones ácido? En la ojera. En la ojera. En el alma. No, yo soy ojeroso mal. Es como las dos cosas que me he hecho. Sí, y el otro cosa es la guana, pero tratamientos no invasivos. Uno para Botox. María Eugenia Larraín. ¿Botox o sepsu? No. Pero si no se pone Botox. ¿Por qué me ve? Es como que no se ponía Botox. Sí, yo no me ve. No, no, no lo dudé. Lo tengo clarísimo. Preferiría estar un año y toda mi vida sin Botox. Botox y no sin sexo. Cochinona la quinita. Pero está casada. Déjala. Oye, como comentario. Está casada, déjala. Ay, no te lo he hecho con su gloria. ¿Qué te pasa con las que no están casadas? No puedes, Daniela. Te lo he dicho en todos los stories. Tú tampoco, Julita. Sígueme, Daniela. Sígueme, Daniela. Sígueme, ya. ¿Botox o sexo? No, yo sin ninguno de los dos no puedo elegir. Sígueme, yo de verdad que no. Empate, ok. No, porque es que lo mío también es médico, entonces no puedo elegir. ¿El sexo es médico? No. Sí, pues. También. Es tratántico. Sí. ¿Qué es lo médico? Lo tengo totalmente recetado. Salud mental, salud mental. No, pero. Cecilia Gutiérrez. Te voy a responder, pero creo que se me vaya una idea. Con lo de Vesta, que yo siento que este mensaje de prefiero estar un año sin sexo, un año sin botox, también lleva un mensaje implícito para su ex. Acuérdense que ella terminó mal con Pablo Caldán. Así es. Hizo historias diciendo que le habían sido infiel muchas veces, que no había resultado esta relación a distancia. Entonces yo creo que ahí también hay un mensaje así como. Subliminal. Sí, como salir fe. Pero como en el mebotox, que a mi última experiencia, como que también veo ahí que repasa, digamos, dos ámbitos. Uno es el mensaje que tiene que ver con el cuerpo, con quererse, aceptarse, no sé qué. Y el otro, su palito ahí, Alex. Eso sumado a la última canción, que también tiene que ver con la historia, con el esfuerzo que ella le puso a la relación y todo. Yo siento que todavía hay un tema ahí con él. Qué difícil esa relación, encuentro yo lo veía. Son tan lindos los dos, pero es que Pablo viene de una crianza tan machista y la Vesta de un sistema tan liberal. Que son como... Vesta es tan buena persona. Yo ahora la he visto varias veces porque ella es la que le maneja las redes sociales TikTok a la Fran García Buidobro. Entonces Vesta con su empresa va mucho. Aparte de ser ultra trabajadora, Vesta, va cada vez que está acá en Chile, está trabajando en cosas en el extranjero, que se vienen varias sorpresas. Aparte de ser guapa, inteligente, tiene tan mala suerte en el amor. Te tocan puro pastel. Bueno, pero suele pasar eso. Pregúntenle a Cecilia a vos loco todo lo que le costó. Sí, pero ahí también hay que replantearse qué es lo que uno está buscando, ¿no, Kenita? Yo siento que uno trae... Porque uno elige esa energía, al fondo. ¿Qué hay en mí? Que uno elige esa energía. Y ahí tú te tienes que replantear. Hay ambas responsabilidades. Sí, porque no es como que uno elija si después se encuentra con el pastel. Uno trae el pastel y después ya te comiste el pastel, tenés que hacerte cargo. A veces sí. Es que a veces los pasteles se descubren que son pasteles en el camino. No, siempre hay bandera roja. Te la pintas bonita al principio y soy súper liberal. A mí me ha pasado siempre eso. Y es todo muy bien y después te encontré con el machismo ahí en la puerta. A mí me ha pasado eso. Pero a veces no hay pastel y también te amas en el amor. Hablamos un par de días, hablábamos de Pamela Díaz y Jean-Philippe es un tipo que está pasando por sus malos días, pero no es un pastel, ¿cachai? No, claro. Y ha tenido mucho trabajo, pero a veces le han tocado pasteles. No, sí, ya, declarado. O sea, el único que no le ha tocado es Jean-Philippe, efectivamente. ¿Te pensás qué? Yo siento que acá Cecilia me quitó el tema para no contestarme. No, no, no quería que se me fuera la idea. No, yo puedo estar un año sin botox. Oye, salieron bien cochinones todos en este panel. Todo porque tú no puedes vivir sin... Todo porque tú saliste tú bien celoso. ¿Qué distinto? La voz de la experiencia. No, yo ya, yo ya. Obviamente que no hubiese olvidado el tema de la nariz. No lo superas, ¿no? Y se las tira más. No, pero no estoy pa' élita, así normal. Amigo, resbalín de pío, ¿por qué le dicen? No, pero ¿sabés qué? El botox no lo ocuparía nunca y de verdad no lo necesito. Yo creo que cuando más viejo está ahí, mejor te veí. Yo no soy un galán en ninguna cuestión, pero yo creo que la experiencia y la arruga tienen que mostrarse, sobre todo en los hombres. Y lo otro que me pasa a mí también, y que se lo digo a la gente que se pone botox. Oye, disculpa, te puedo hacer una pregunta como hombre que acabas de decir, porque acabas de decir uno tiene que mostrar la arruga, sobre todo cuando uno es hombre. Sí. Y tú andás buscando una mujer que esté toda arrugada, que todo lo que va a quedar demostrándose, porque son tan mentirosos. O sea, es que yo creo que la naturalidad, para mí, más allá del voto, esto no, no quiero ser políticamente correcto. No, pero es un gusto, está bien. O sea, de verdad no, no, no. Pero no te gusta una mujer arreglada, que se maquille, que se... No sé, mi esposa no usa votos, por ejemplo. Es estupenda la esposa. Es bonita y da lo mismo, pero más allá de eso, cualquier mujer, digamos. Pero hay que tener un ojo, que hay una sensibilidad que la gente no se da cuenta, que es el exceso de las cosas. Cuando usted comentaba hace un par de minutos que había una señora en su mercado, así estirada, pero terrible, ellos no se dan cuenta que se ven mal. Hay gente que se va y parece un monstruo. Pero es que Sergio, tal vez para ellas no se ven mal. Pero eso es el reino. No, pero déjame terminar. Mirad, uno ve y se ven realmente mal. Pero para ti, claro, pero todo el mundo sabe. Y ellas no se dan cuenta, porque lo que pasa es que hay una... Después te empezáis como a meter un círculo vicioso y te pedís más. ¿Has cachado a la gente que se tatúa? Si se tatúa aparte con una cosa acá, es el mirar y el tatúa entero. No, ya no sean así. A uno le gusta más. Yo te encuentro la razón. Y puede ser que hay gente que cae en temas ya clínicos, psicológicos. Pero ojo, que a lo mejor esa señora es que para ti no es la belleza que tú buscas, y es válido, tal vez para esa señora, así como yo no busco estar estirado, tal vez para esa señora o para algún hombre, el estar estirado sí es belleza. No, lo que me refiero es que el tema médico y clínico es otra cosa. Por eso es complejo hablar de esto, porque al final la belleza es tan subjetiva. Claro, pero siempre y cuando... El señor no sabe cómo se ve, perdón, así como la flaca o la que sube en una bulimia, que se ve gorda, que se ve gorda, que se ve gorda, pero ahí está hablando. Pero bueno, está bien, está bien. Pero ojo que también el vicio sobre un tema como el botox también tiene vicio ahí. Como el gimnasio también, ¿cachai? Efectivamente, la cara tiene que ver con la autoimagen. Entonces cuando tú estás mucho cambiándole al afuera, también hay que ver qué está pasando en el interior de la persona. Michael, confióratelo. Les quiero decir a todos ustedes... Espérame, espérame, Julio, lo pregunto a todos y tú. A todos ustedes, que son el panel de la televisión más hot de la vida, ampliamente ganó la versión que prefieren... ¿Y tú por qué no votas? Porque yo voté en silencio. No, 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 acá el voto es público. Lo único que te voy a decir, eres el único de este panel y de este estudio y de este canal edificio, comuna, ciudad, país, que prefiere el botox. Eso no más te digo. Te apuesto que ustedes por darse la ciudad de vacancia, aunque va mucho, mucho, mucho aquí y mucho allá. La señora en la casa me va a entender que uno puede pasar más de un año sin relaciones sexuales. Sí, yo lo entiendo. Pero preferir el botox a eso es otra cosa. Pero no, porque te... ¿Un año sin botox? Eso ya es raro. Es que aprendí, gracias a Kenita, que mis vacíos emocionales... Eso de sentar pernado a base de botox, a base de botox. Me estoy llenando literalmente. Yo le voy a decir una sola cosa. Uno, este es el panel más hot de la televisión chilena. Del voto de la Julia Ilevo. No hay nadie natural en este estudio. Nadie. Tierra, son, tierra, son. Tierra, son, tierra, son. Somos todos mentirosos. Toda, toda, toda. ¿A cuál cámara? Ah, allá, así, atrás de cámara. Todas, todas, todas. Todas, todas, todas. Todas, todas, todas. Todas, 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 todas. Todas, 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 todas. Todas, 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 todas. Que ver, no importa. Estamos haciendo un caje. Si usted tiene una clínica estética, llámenos. Y además, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y al regreso, Kenita nos va a explicar qué es la magia blanca. Todo a partir de las declaraciones de Francisca Merino, que dice que hizo magia blanca en su departamento. Vamos y volvemos. Yo, gaso, aquí. Yo, gaso, aquí.